Hola mamá, como tú estás, por favor no te lleves mi wing Con la música yo puedo vivir, creenme, creenme, creenme Hola mamá, como tú estás, por favor no te lleves mi wing Con la música yo puedo vivir, creenme, creenme, creenme Otro día más, encerrado en mi habitación, pensando cómo quedará la grabación Mamá que está gritando, dice son puro fumón, mientras yo cojo el app y los audífonos y el bond Donde el duende que la vende no se pierde en mi huevón, mientras ando yo barriendo con el nuevo escobillón Mi gente repitiendo los coros de mi canción, y mi cuarto la costumbre la pasada de inspección A veces se sufre en silencio, voy pagando el precio, logrando, alcanzando esos sueños Sin necesidad de empeño, el silencio, mi arma poderosa porque este dúo la rompe O el desayuno protege ni blones, porque los dones tenemos a pesar de estos moletones El karma no confabulas para nosotros, se cierra el telón, seguimos reales ante los otros Siempre dando muchos hits, con mientras daba menos el tiempo Y con el tiempo gana el nombre, con la piz que represento Fue el más duro de todo, tacna que en mis tiempos y en tu tiempo Cuando escribas como papi, sentirás lo que yo siento Nunca escupe el cielo, goberás lo que te ampara Te apuntan en el gatillo, con mis letras pues te darán No compares pues tus hojas con mis cortes en tu cara Que este flow en castellano conmigo no se compara Su esperanza me mantiene Aunque pa' nuestros padres seguiremos siendo unos nenes Preferí esto No hace falta que se aferren a cambiarme la visión Y amenazarme con sus bienes Yo soy normal, te doy luz con mi hip hop Yo vacilo en calle peligrosa, no pasa nada Estén todos tranquilos que si tengo fe, Dios me cuidará Yo Dios me cuidará Oye Dranky, chequeate este funky Somos de Franky, somos los donkins Con este sonki, no frau de yonki Soy puro wanty, de puro donki Con esos longies, le falta panties pa' los mamás Oye Dranky, chequeate este funky Somos de Franky, somos los donkins Con este sonki, no frau de yonki Soy puro wanty, de puro donki Con esos longies, le falta panties pa' los mamás Hola mamá, como tú estás Por favor no te lleve mi weed Con la música yo puedo vivir Cré en mí, cré en mí, cré en mí Hola mamá, como tú estás Por favor no te lleve mi weed Con la música yo puedo vivir Cré en mí, cré en mí, cré en mí Son tres días más He cerrado en mi habitación No te lleves mi weed 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 Gracias por ver el video.